Hacemos también a la institución, a los defensores, que nos abrió la puerta nuevamente, este es el segundo año, y bueno, sí, termina ahora la temporada de febrero, la concurrencia masiva de los afiliados para ir a pasar el momento con la familia en la pileta. Se acaban las vacaciones y empieza algo para los chicos como es la escuela, también empieza al fin es aquí, en el sindicato. Sí, también empezamos, este es el cuarto año, vale decirlo, porque para nosotros es un orgullo que en este sindicato venga la gente a estudiar y creo que para mí es algo fundamental lo que es la educación, la salud, tiene que ver con algo que hay que trabajar mucho en eso, ¿no es cierto? Y este sindicato lo está haciendo, este va a ser el cuarto año, se abre la inscripción, ya está abierta, ya hay muchos compañeros inscriptos para poder terminar su secundario. El año pasado vale la redundancia decirte que 80 compañeros, alrededor de 80 egresaron, esto le significa también un porcentaje económico porque es el 12% para el trabajador municipal que presente los estudios secundarios. Después también tenemos la entrega de guardapolvo y un kit escolar para todos los chicos que estén en la primaria, así que estamos, el 19 de febrero se va a empezar la entrega, ya los compañeros en cada sector de trabajo está notificado el papel, la convocatoria, así que estamos esperando también eso y la verdad que muy contento. Te quería decir también otra de las cosas también que se ha logrado, es que el trabajador municipal de la planta temporaria también va a pasar a cobrar la actividad crítica, digamos, aquel que la tenga obviamente, se está discutiendo eso también, que siempre por ahí fue un momento de discusión, de decir por qué uno que hace la misma tarea que uno que planta en un lado, entonces esto también se ha llevado a cabo esta discusión con el intendente para que esos compañeros puedan tener también la actividad crítica y también los casi 150 compañeros pasaron a planta, digamos, hay varios puntos que se están discutiendo, digamos, como hacer también la antigüedad, ¿no es cierto?, que teníamos antiguamente el 3%, ahora tenemos el 1%, con eso ya, digamos, como proyecto muy ambicioso también se está hablando, ¿no? Entonces el sindicato está sabiendo y entiende de la necesidad de los trabajadores municipales y sabemos que hay mucho para trabajar y hay mucho para conquistar y lo estamos haciendo, estamos trabajando para que el trabajador municipal esté mucho mejor porque entendemos y creemos de que un municipio con trabajadores municipales bien retribuidos creo que va a estar mucho mejor, así que ese es un lema nuestro y que estamos convencidos de eso. Gracias. 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 Gracias.